Marico, que la di ya loco, termina ayer con esta chama Y, pero no, marico, yo esa loca la voy a olvidar Así que, vámonos, vámonos, vamos a salir, mano, vamos a salir No, loco, a mí también me deja esta loca Me acaba de dejar, marico, pero ¿sabes qué? Vamos a beber, no joda Marico, nada Marico, no dejo de pensar en esta chama, boda malvaza Quiero volver con ella, pero ¿sabes qué? Vamos a echarle el rol, wepe, a fuego No, ma, ¿no sabes qué? Yo también la extraño, pero vamos a beber zigzag, wey Por mi cara y por mi cara Marico, no aguanto más, wey, no puede ser, marico, lo extraño demasiado Pero, marico, vamos a volver a salir de pan, marico, necesito olvidar Uff, no, ma, yo te he leído este año, pero ¿sabes qué? Vamos a beber, loco, no joda Dime dónde está el amor Marico, no puedo seguirnos y de un bueno que los anima, marico Ahora pensé que yo, no, que no me veas Marico, lo extraño mucho Y no puede haberseguido, no tiene que llamarlo. No, 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 no. No, 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 no.